Esa tristeza que tienes Esa tristeza que cuenta Donde termina tu pelo Viene de un mar que ha secado Mientras soñabas anhelos Mientras soñabas anhelos Piensas, pagas y piensas Yo sé muy bien lo que tienes Hay en tu vida un pasado Polvo que el viento nos lleva Son tus recuerdos malos Son tus recuerdos malos Piensas, pagas y piensas 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 Piensas, pagas y piensas